Como un homenaje a todos aquellos pampinos y pampinas que vivieron e incluso murieron en las distintas oficinas alideras, se montó una exposición de arte fúnebre como término del taller de confección de coronas de flores de papel, que regalaba tradiciones a la usanza de la pampa, sobre cómo se rendía homenaje a los difuntos. El taller, que se realizó simultáneamente en Iquiqui, Pozo al Monte, fue organizado por la Corporación Museo de Salite y contó con el financiamiento de SQM mediante la Ley de Donaciones Culturales. Mientras, Claudia Cepeda, la monitora, cultiva la técnica gracias a la tradición familiar. En efecto, los deudos dejaban en sus tumbas de sus seres queridos flores y coronas de flores de papel para suplir la falta de las flores naturales. Entonces, en su afán de rescatar esta práctica cultural de la pampa, la Corporación Museo de Salitre, con el apoyo de SQM, implementó este taller. Cuando los pampinos enterraran a sus difuntos, depositaban en las tumbas de los cementerios de la pampa las coronas de flores de papel y también las honraban en las fechas importantes, como el 1 de noviembre o alguno de significado especial. Los resultados de este arte fúnebre quedaron a la vista tras el cierre del taller, que se prolongó por varios meses con la exposición de los trabajos realizados. Se trata de flores y coloridas coronas, que constituyen este arte funerario. La muestra se montó en la Casa de la Cultura, con una atractiva presentación que incorporó elementos de la pampa, como calaminas, utensilios y algunos muebles de la época, dando un toque particular y un atractivo a la muestra. Además, apoyadas con fotografías de cementerios alideros del Pampino, Guillermo Muñoz conocido en el mundo pampino como Tigol. La muestra, que se mantiene hasta el 11 de octubre en la Casa de la Cultura en la capital regional de Iquique, será presentada en nuestra comuna de Pozo al Monte a partir del 5 de noviembre.